Hola a todos, aquí Tierra Cien Hable y estamos ante probablemente la filtración del año. Hay algunos que lo llaman el fake del año. Yo dudo que sea un fake porque a estas alturas ya hemos visto tantas cosas que creo que es una filtración. Y es que se ha filtrado una imagen de este juego crossover de la saga Super Mario y los Rabbids. Llamado Mario más Rabbids Kingdom Battle. Que al parecer, pues oye, en la imagen ya podéis ver, vemos a Mario, a Luigi, Peach, Yoshi, que al parecer van a ser los personajes de la saga jugables que sepamos. Y luego vemos a varios Rabbids disfrazados de estos personajes con diferentes objetos. Parece que tenemos pues una pistola, parece un cañón así, láser. Luego también tenemos una especie de rueda que va girando, láser también. A Luigi le podemos ver con una especie de aspiradora con forma de pistola, una cosa muy extraña. Y es que esta imagen pues se ha filtrado y no sabemos, aún todavía no se sabe si es algo real o es un fake. Yo creo que a estas alturas, con lo que hemos visto y los detalles que se han filtrado también, creo que es una cosa real. Y que probablemente veamos en el E3. Es un juego desarrollado por Ubisoft. Pues recordemos, no es solamente, no es un juego de Nintendo, es un juego para Nintendo Switch, con Mario y demás. Y aunque la saga Mario pues pueda ser un poco la más protagonista. Es un crossover con los Rabbids y está hecho por Ubisoft. Al parecer el título será, pues ya lo he dicho, Mario más Rabbids, Kingdom Battle, es decir, Batalla de Reinos. El género pues parece ser una mezcla entre aventura y combates alocados. Combates alocados no por turnos, no RPG como se rumoreaba, sino a lo loco. Tipo es más, pero con otra mecánica supongo, no lo hemos visto, no ha habido, no hay gameplay ni imágenes. Simplemente la imagen que se ha filtrado junto a otras, pero nada de gameplay. Supuestamente se pondría a la venta entre agosto y septiembre de este año y se anunciaría en el E3. La plataforma claramente es exclusivamente Nintendo Switch. Está desarrollado por Ubisoft. La duración de la historia, del modo historia, sería de aproximadamente 20 horas, ojito. Y tendría hasta dos jugadores, o sea, se podría jugar hasta dos jugadores. Por los Joy-Con, me imagino. Luego además se menciona también que el 35% del juego será exploración y el 65% combates. En la exploración supuestamente hay cuatro mundos para descubrir, puzles y zonas secretas, una especie de easter eggs para el mundo de Mario. Sí, hay unos cuantos mundos que tienen muchos easter eggs. No sé qué mundos serán, si serán una mezcla de ambos o si será una especie de cosa nueva. Y luego tenemos en el modo combate, al parecer hay múltiples enemigos, jefes, subjefes, tácticas, ya sea de saltos y de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Diversos modos de combate. Es una cosa muy extraña, es un juego muy curioso. Es un crossover que a mí, sinceramente, al principio dije Mario y los Rabbids. Esto tiene pinta a juego de minijuegos del montón, un crossover muy raro. Pero por lo que estamos viendo, como estamos viendo cómo va transformándose este juego, me empieza a llamar mucho la atención. Y probablemente estemos ante un juegazo entre exploración y combates alocados, con estas mezclas de la locura de los Rabbids del universo Mario, y luego además implementar cosas nuevas como esas pistolas o esos mundos que mezclan ambos universos. Es una batalla de reinos, ya el propio nombre lo dice. Así que no sé, tiene buena pinta el juego, pero no hemos visto lo suficiente. Solo hemos visto detalles por encima. Esa imagen, que al parecer va a ser promocional o de la portada, o yo que sé. Pero el resto habrá que verlo en el E3.